Vivimos una nueva y divertida experiencia de formación y grandes retos, en el primer bootcamp virtual Educación y Docencia Digital, un evento sin precedentes que contó con la participación de profesores de todos los niveles educativos, pertenecientes a ocho países de Latinoamérica, quienes guiados por cinco reconocidos expertos internacionales, conocieron recursos y herramientas claves para la nueva era digital de enseñanza y aprendizaje. Los felicito y espero poder participar próximamente en alguna otra actividad que se realice en torno a esta temática de herramientas nuevas de educación y de formación. Realmente estoy muy contento con lo que he aprendido, como dicen los otros profes, recomendadísimo. Nos han dado mucho valor, creo, cada uno de los maestros que han expuesto aquí, mucho valor. Nos han regalado muchísimo de sus conocimientos y agradecerles de todo corazón porque de verdad eso nos va a servir.